Comunicación. El departamento estuvo enfocado en servir a las diferentes áreas de la Iglesia, informando sobre lo más destacado del acontecer en la asociación y difundiendo el Evangelio a través de los medios de comunicación. Los dos frentes de acción, el interno y el externo, fueron los ejes temáticos de los nueve encuentros de capacitación realizados para directores de comunicación. Más de 200 hermanos participaron y se vieron inspirados a Comunicar Esperanza. Para buscar una mayor eficacia en estas actividades, en el mes de octubre comenzó a funcionar el área de multimedia en nuestras oficinas, lo cual redundará en mejores y mayores contribuciones a las iglesias del territorio. La radio es el medio de comunicación más desarrollado en la asociación. Se cuenta con ocho emisoras transmitiendo Esperanza a las 24 horas. Además, hay hermanos que hacen 15 programas radiales en emisoras no adventistas. Capitalizar evangelísticamente todo este esfuerzo es el gran desafío. Por eso, cada año se reúnen todos los hermanos para reflexionar, instruirse y motivarse para cumplir la misión. Lo que tiene la Radio Nuevo Tiempo es que, sostenidamente, acompaña al cristiano con contenidos cristianos y permanentemente aporta en la música, en los contenidos, en las palabras, en las oraciones. Pasan sermones también, edifican, edifican permanentemente. Teniendo eso, elegir otra cosa es un desperdicio. Por supuesto que también uno después fue conociendo a las personas de la radio y eso, bueno, hace que sea todo mucho más cálido y aspectivo. Entonces, y a mí me parece eso, maravilloso, cómo es que, bueno, eso es simple que te está pasando, ponerlo, compartirlo con otros. Yo tomé la decisión del bautismo. Yo tengo muchos deseos de ser bautizada, porque cuando me dieron el estudio bíblico, hay una frase que me quedó y es que el Espíritu Santo se va a quedar, va a traer sus valijitas y ya se va a quedar conmigo. Suena infantil, pero me produce una gran alegría. Desde este año, la Radio Nuevo Tiempo de Córdoba, Exlogos, ha comenzado a funcionar estratégicamente como cabecera de una creciente red de radios que retransmiten su programación en simultáneo. A través de Internet, se ha logrado multiplicar las bendiciones que implica tener tres empleados dedicados a la emisora. Hola amigos, soy Pepe Palacios, en representación de Radio Nuevo Tiempo Avellaneda. Nuestra FM está conectada la mayor parte del día con la programación en vivo de Radio Nuevo Tiempo Córdoba. Nosotros tenemos una hermosa lista de personas que no solamente llamaron para que se ole por ellas, sino que están pidiendo y están solicitando los materiales que la Iglesia está promocionando. Para nosotros fue la mejor idea que podamos haber tenido este año a nivel comunicación. En la provincia de Mendoza, se estuvo trabajando todo el año para avanzar sobre el proyecto de instalar un canal de televisión abierta y una radio FM. La hermandad ha abrazado este proyecto y ha realizado donativos que superaron las expectativas. En poco tiempo, esos nuevos medios serán una realidad. Durante este año, el Señor ha obrado a través del departamento para que el Evangelio también pueda llegar a diversas personalidades del ámbito político y deportivo de nuestro país.